Que triste es andar por el mundo, solo triste y sin salvación Que triste es andar por el mundo, solo triste y sin salvación Para siempre me hubiera perdido, si no encuentro a mi Salvador Para siempre me hubiera perdido, si no encuentro a mi Salvador Oh Señor, que haces milagro, oh Señor, que en el cielo no está Haz que vuelva la vuelva perdida, no se pide por la eternidad Haz que vuelva la vuelva perdida, porque Cristo está por llegar Que triste es andar por el mundo, solo triste y sin salvación Que triste es andar por el mundo, solo triste y sin salvación Para siempre me hubiera perdido, si no encuentro a mi Salvador Para siempre me hubiera perdido, si no encuentro a mi Salvador Oh Señor, que haces milagro, oh Señor, que en el cielo no está Haz que vuelva la vuelva perdida, no se pide por la eternidad Haz que vuelva la vuelva perdida, porque Cristo está por llegar Haz que vuelva la vuelva perdida, no se pide por la eternidad Haz que vuelva la vuelva perdida, no se pide por la eternidad